No tiene precio, Leonardo. Es lógico. Aquí viviste parte de tu niñez. ¿Quién iba a imaginar que algún día iba a volver a esta casa? Karina Rosenberg. Karina. Es el nombre. Es el nombre. Yo conozco ese nombre. Karina Rosenberg. Karina Rosenberg. Karina, no. No puedo, no puedo. No lo recuerdo. No puedo recordar dónde oye ese nombre. Pero siento mucha tristeza y miedo. No quiero estar aquí con esos demonios. No quiero. Te propongo un juego, Karina. ¿Tú dirás? Vamos a ver qué tan buena memoria tienes. Descríbeme cómo era esta casa. Cuántas habitaciones tenía. Dónde estaba la cocina. Todo de lo que te puedas acordar. Por eso, a partir de hoy, me pueden considerar como uno de ustedes, muchachos. Yo les prometo que no voy a parar hasta conseguir que mi padre les otorgue las prestaciones de ley. Además de un sueldo justo. Que quede muy claro que fue Aymar la que me hizo ver sus necesidades. Y si tienen algo que agradecer, agradezcánselo a ella. Gracias, joven Raúl. Y darle las gracias a Aymar de nuestra parte. Adelante, pueden irse. Gracias. Gracias. Vámonos, que nos dirijen, muchachos. Ay, madre. Los mayas llamaban a Cozumel a la isla de las golondrinas. Tengo entendido que cuando llegaron los conquistadores, de aquí salieron varios barcos cargados de oro. Sí, con nuestro oro. Imagínese, si esta isla ahorita es bonita, en aquella época debió haber sido preciosa. Es un verdadero paraíso. Bueno, déjeme que les siga contando de los mayas. Mis antepasados eran gente bien inteligente. Tenían un calendario exacto, el mejor de aquella época. Algo había escuchado de eso. Además, sabían perfectamente cuándo iban a suceder los eclipses. Y en Chichen Itza, el dios Kukulcán, en forma de serpiente, repta hasta la base de la pirámide cuando entra la primavera. No por nada es una de las siete nuevas maravillas del mundo, ¿ah? Veo que estás muy bien informado. Nunca había conocido a alguien que estuviera tan orgulloso de sus raíces como tú. Da gusto conocer a alguien así. ¿Qué alguien? Me está vacilando. No, 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 es en serio. Y te quiero pedir un favor. Ya no me llames usted. Para ti soy Nicolás. Más al fondo estaba la cocina. Y también estaba el cuarto de servicio por allá. Y las habitaciones, pues, estaban por allá. ¿Así cuántas? Como cinco o seis. A ver, vamos a ver. No, 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 no. No, no, por favor. Ya no quiero seguir con este tonto juego. Por favor, vámonos. Tienes razón. Híjole, perdóname. Es que creo que fui demasiado estúpido al hacerte recordar. Perdóname. Perdóname tú a mí. Es que me acordé de tantas cosas. De mi papá, de mi mamá. De cómo jugábamos en esas habitaciones. Y... Pues me pongo muy triste. No, Karina. No, no quiero que estés triste. Perdóname. Salina. Tú debes saber cuál es la habitación de la señorita Karina Rosenberg, ¿no? Sí, joven David. Mi mamá le dio el cuarto del fondo al que tiene mejor vista la hacienda y su madrina está en el de al lado. Gracias. Pero ella no está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde fue? No sé. Nomás vi que salió con su hermano. El joven Leonardo. Está bien, Selena. Muchas gracias. No. Tal parece que estamos jugando al gato y al ratón. Listo. Necesitamos documentos de Karina Rosenberg. No debe de existir huella de Maura Durán. Me quedo más tranquilo sabiendo que estás bien organizada. Pues no me queda de otra, capitán. Bueno, voy al puerto a ver qué regresan todos los que salieron a pescar. Gracias por su visita, capitán. Muchísimas gracias. Voy. Voy, voy. Pasa, Raúl. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Le puede decir a Aymar que estoy aquí? Bueno, mi hija no está. Fue a la playa llevar a turistas a bucear. Me siento tan apenado por lo que les hizo mi padre. No, no es tu culpa, Raúl. Sabes, a mí también me da mucha pena verte esa cara de tristeza. Me enteré que Aymar terminó contigo y de verdad, créeme, es lo mejor para los dos. Perdón, yo sé que no me estás pidiendo ningún consejo, pero hazme caso. Deja de buscar a Aymar, ¿eh? No te sigas haciendo daño o olvídate de ella. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma y te lleve al recuerdo. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar esta noche convertido en sueño No es tan fácil Desprenderé de tu corazón Lo es tan simple desafiar ¿Para qué venimos aquí? Para que veas algo bien bonito. ¿Algo como qué? Para que veas cómo emergen las tortugas blancas. ¿Sabías que tienen un periodo de incubación de 45 a 60 días? Y una de cada mil sobrevive. Me muero de ganas de verlo. A ver. Mira, mira. Mira. Impresionante. Nunca había visto algo así. Muchas gracias por llevándote. Nicolás. Solo hay una cosa que siempre me pone triste después de ver eso. Que las madres abandonan a sus crías y yo sé que es la ley de la naturaleza. Pero no dejo de sentir, Geo. Es cierto. No entiendo cómo hay madres que abandonan a sus hijos a su suerte. Los hijos deben de ser lo más importante para una madre. Eso es lo que a mí me enseñó mi mamá y yo voy a ser así. Yo jamás abandonaría a un hijo. Me encanta que pienses así, Aymana. Pero ven, ven, vamos a seguir caminando. Ay, ya sé, ya sé que te voy a contar. Te voy a contar una leyenda de mis antepasados. La leyenda de la Certa Negra. Papá. Papá. ¿Qué es esto? Nicolás. 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 No, ¿no te interesa que te cuente la leyenda de la Certa Negra? Ya llegamos. Gracias, Leonardo. A pesar de todo, te agradezco que me hayas llevado a ver mi propiedad. Y gracias también por invitarme a comer al pueblo y enseñarme a los alrededores. Eres una excelente compañía. Buenas noches. Buenas noches, sí. Voy a avisarle a mi papá para decirle dónde estuvimos. De seguro nos anduvo buscando. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Ya era hora? Y esta vez no voy a dejar que salgas huyendo de mí. Por lo visto no me has olvidado. Hasta podría jurar que estás feliz de volver a verme. Eres un imprudente. ¿Cómo te atreviste a entrar aquí? Vamos, preciosa, no te pongas así. En la casa de apuestas no eras tan oraña. Eres un patán. Sal inmediatamente o voy a gritar y van a venir los sirvientes. Hazlo. Así vendrán todos a ver qué está pasando y podrás aclarar muchas cosas. Pues no sé de qué hablas. Láblate. No finjas. ¿Vas a aclarar por qué en la ciudad decías llamarte Marcela Escalante y aquí te presentaste como Karina Rosenberg? ¿Quién eres en realidad, eh? Marcela Escalante o Karina Rosenberg. Sí, hermano. Cuéntame sobre esa perla negra. Me interesa mucho porque mi padre... Estuve buscando. Quedamos, que nos íbamos a ver. Sí, ya sé en lo que quedamos, pero necesito hablar contigo. Pues tendrá que ser después, Raúl. Ahorita estoy trabajando. Pero ya no son horas de salir a bucear. Ya sé que no son horas de salir a bucear, pero me comprometí con el joven en enseñarle todo a la isla. ¿Eh? Si quieren, los dejo a solas. Yo estoy en el hotel y nos vemos mañana. No importa. No, 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 Nicolás. Mi relato se va a quedar a medias. Nos vemos después, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Parece que le urgí hablar contigo. ¿Es tu novio? No, no, no. Yo no tengo novio. ¿Y tú? ¿Tienes novio? No, yo tampoco. Mira, recogí esto para ti como un recuerdo de este día. Así que tu verdadero nombre es Karina Rosenberg. Ya te dije que sí. ¿Y por qué mentiste diciendo que eras Marcelo Escalante? ¿Y tú? Bien callado que te tenías tu nombre también. Eres un farsante y un embustero. Bueno, a ti no te queda hablar de farsas y de embustes, ¿sabes? No nací ayer, muñequita, pero tú le das a cualquier asiento y raya. Ah, el león cree que todos son de su condición, pero para que no me juzgues tan a la ligera te voy a explicar, aunque no tengo ninguna obligación de hacerlo. Te escucho. Si fui a esa casa de apuestas es porque mi madrina y yo nos encontramos en la ruina y creímos que con un poco de suerte podríamos ganar algo de dinero. ¿Con la Rosenberg en la ruina? ¿De qué te extrañas? Desde la muerte de mis padres atravesamos por una situación económica muy difícil. Por eso regresé de Europa para reclamar nuestra propiedad que es lo único que nos queda. ¿Y por qué me mentiste diciendo que eras otra? No te das cuenta de que iniciaré un litigio por mis tierras y no me conviene poner mi buen nombre en entredicho. Si alguien hubiera escuchado que Karina Rosenberg estaba apostando en una de esas mesas, la noticia hubiera corrido como pólvora hasta llegar aquí. Ya entiendo. Pero decir verdad, no cuidaste mucho de tu buen hombre. Ya olvidaste que te tuve así entre mis brazos y que nos besamos como dos locos apasionados. Por favor, David. Si lo hice fue porque me dejé llevar por el deseo. Todos cometemos errores, ¿no? Entonces, ¿te arrepientes? Bueno, sí. Me arrepiento de haberlo hecho así. me imagino que debes pensar lo peor de mí. No, Karina. Al contrario, hay algo en ti que me encanta, que me hace perder la cabeza. No me importan las condiciones en las que te entregaste a mí. David. ¿Qué pasa? ¿Vas a negar que no soñaste con este momento? No, papá. No lo he visto. Como no haya vuelto a alargarse... No lo creo, se veía muy contento de haber regresado. Con David no se sabe. Además, no creo que esté tan contento después de lo que le dije. ¿Qué le dijiste? Le advertí que va a estar a prueba en la hacienda. Él se va a encargar de representar al paraíso en la feria de creadores ganaderos. Y si falla, voy a quitarlo de mi testamento. Y el albacé de la hacienda pasará a ser Nicolás. Bueno, pues ya a descansar. Me imagino que debe estar bien cansado si yo ando con la lengua de fuera. Pues sí, un poco. Aymar, muchas gracias por todo. La pasé increíble. No solo por los lugares que visitamos, sino por tu buena compañía. Eres tan diferente a otras mujeres que he conocido. Eres tan alegre, tan auténtica. Le doy gracias a Dios por haberte cruzado en mi camino. Ay, a pesar del golpe que nos dimos. La verdad, yo también me la pasé muy bien. Digo, para ser mi primer cliente pues no estuvo tan mal, ¿no? Además, hasta amigos nos hicimos. Pues sí, pero aunque seamos amigos, toma, este es un pago por el paseo. No, 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 por supuesto que no. Quedamos que si yo lo iba a llevar es porque... Sí, ya, 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 ya sé que fue una compensación por el accidente que tuvimos, eso lo sé, pero no sería justo. Toda persona debe recibir una compensación por su trabajo. Yo soy abogado y lo sé muy bien, pero no podemos ir en contra de la ley. Acéptalo, por favor. Pues si la ley lo dice, pues ya, está bien. Pero nos vemos mañana para otro paseo, ¿a las nueve? Sí, sí. Bueno, ahí está el taxi. Vamos. Vamos a descansar. Nos vemos mañana a las nueve. Ya estuvo, a las nueve. Se ve muy cuanko, joven Raúl. Tienes razón, Nacu. No estoy en uno de mis mejores días. Es por la niña, Aymar, ¿verdad? Sí, es por ella. ¿Volvió a matarlo al diablo? Prefiero no hablar de eso, Nacu. Ni falta que hace si a lengua se echa de ver que le tiene partido el corazón. No, si esa muchacha tiene hechizo con los hombres. ¿Por qué dices eso? ¿Qué no sabe que Aymar anda paseando turistas ahora que el papá de usted le cerró la funda? Por ahí se chismosea que la muchacha pasó todo el día con uno. Hasta Rigo y Tacho andan diciendo que el tipo ese le pagó para que le hiciera compañía. No es ese tipo de compañía que tú estás pensando, Nacu. Aymar es incapaz de eso. Bueno, bueno, puede que la chamaca no ande haciendo nada malo, pero ¿quién puede asegurar que el turista ese es de fiar? ¿Quién nos dice que no vuelve a contratarla para pasarse de lista con ella? ¿Ah? Y así estuvo la discusión que tuve con tu hermano. Por lo visto también a ti te sorprendí. Espero que estés de acuerdo con mi decisión. No, te apoyo en todo lo que digas, papá. Después de todo, tú fundaste el paraíso, estás en todo tu derecho de ponerlo en manos de quien quieras. Además, Nicolás se lo merece. Yo no entiendo por qué insistes tanto que David se haga cargo. Pensé que así dejaría de perder el tiempo en sus huergas. Aunque está claro que me equivoqué, pero esta es la última oportunidad que le doy de enmendar su camino. Si no la aprovecha, no me sentiré culpable de que su vida sea un desperdicio. Y supongo que la noticia le cayó como balde de agua fría. En un principio, no. Pero después le dije que si no responde como yo espero, ya no tendrá los privilegios que ha tenido hasta ahora. Y tuvo que aceptar muy a su pesar. ¿Dices que no la has visto? ¿No? Más le vale que esté en el paraíso. Espera. Es que no sé si esto está bien. ¿Y por qué no iba a estarlo? Tú me gustas y yo a ti, ¿no? Pero no es el lugar. Si tu padre o tus hermanos llegan a saber lo que hay entre nosotros, me van a tachar de ser un oportunista que se metió con el futuro heredero del paraíso a unas horas de conocerlo. ¿Qué más da lo que digan, Karina? Puede que a ti no te importe, pero a mí sí. No quisiera que tu padre tuviera una imagen negativa de mí y se opusiera a lo nuestro. Eso quiere decir que quieres que haya algo serio entre nosotros. Sí. A menos que tú solo te estés divirtiendo conmigo en ese caso. No, 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 no. No, Karina. No pienses eso. Esta es la primera vez que estoy dispuesto a tomar una relación en serio. Pero no me pidas que me detenga porque no voy a poder. Por favor, si de verdad me quieres, detente. Rúgame que puedes esperar hasta mañana y entonces, y entonces podemos estar juntos cuando no estén en la hacienda ni tu padre ni tu hermano, ¿sí? Sí. Está bien. Mañana, Karina. Sí. Mañana. Sí. Mañana. el destino volvió a encontrarnos. Qué suerte tuve. Me siento como un estúpido enamorado. David, ¿qué se te perdió en esa habitación? ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Ay, no. Ay, no, no soy una sonza. ¿Qué digo que soy una sonza? Soy la más tonta de este planeta. ¿Cómo le pude haber dicho que ya éramos amigos? Ese Nicolás me gusta, me gusta para algo más que amigos. Ay, virgencita, virgencita, estoy sintiendo algo aquí en la panza que nunca en mi vida había sentido. Es como, como si me hubiera subido a la lancha y hubiera estado la marea bien fuerte. Este ha sido el mejor día de mi vida. Pensar que el viejo describió a Cozumel como un infierno. Pero, ¿entonces qué hace un ángel aquí? Ese Nicolás es igualito al hombre de mis sueños. Igualito. Aymar, ella sí es distinta a todas las mujeres que he conocido. Adiós, Maura, Durán. A partir de este momento no existes más en ningún documento. Ahora solo tengo que hacer lo mismo con cada uno de sus papeles. Y una vez impreso no habrá quien dude que Maura Durán es Karina Rosenberg. Mira, mira. Ay, no. es fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar esta noche convertido en sueño. Atrévete a decirme de frente que te marches de mi lado. Que te marches de mi lado atrévete a negar vida mía el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres.